He dicho ojo, pero lo digo por duplicado, que además hay una trampa, una trampa de dardos. Eh, ahí estamos. ¡Pero venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto ahí! Como he visto que estos vídeos quizás estaba tirándolos un poquito, voy a partir de ahora a poner escenas más interesantes, así que quédate por aquí porque viene lo bueno. Con adicional... es mío. ¡Nadie me puede parar! Este corazón es mío, voy a pasar de 100 vidas a 120. ¡Woo! Este mazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! Y ya sabéis, chicos, nunca piquéis hacia arriba porque puede haber lava o hacia abajo. Y así mismo, tened cuidado porque puede haber cosas que se os caen en la cara. Deben darme un logro. Espera. ¡Oh! ¡Vente de vida! ¡Venga! ¡Cierto a 20! ¡Wow, wow, 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 wow. Me he ido sin querer, pero estoy vivo. Vale, tenemos aquí un mercader, mercader, cuéntame, ¿qué me traes? ¡Uh! ¡Uh! La enfermera ha llegado. Cronómetro, importante, cronómetro. El flamenco no es el importante. El cronómetro sí. Y el gay este también. Hey, no, el gui. Joder, dicho gay. Es gui. El gui. Y el gay y el gay y el gay. Y este también de pintura, quizá no tanto. El cronómetro sí que es importantillo. No ahora mismo, pero en general sí que es importantillo. Nuestra enfermera que se está pegando con un limo. No se puede aguantar, no puede estarse quieta, tiene que pegarse. Pues nada, pégate un rato, a mí me da igual. Vamos a comprar el cronómetro. ¿Y vamos a comprar el gui? Yo creo que sí. Sí que de momento nos lo vamos a poner. Y luego ya veremos. Luego ya veremos lo que hacemos. ¡Uh! Soy más rápido. Se nota, se nota, se nota. Somos más rápidos. Somos más veloces como un ninja. Si quieres el bioma son 300 bloques de lodo con césped champiñón. De lodo. Vale, de lodo. De lodo. Vale, tengo 83 bloques. 103 bloques. Necesitamos más bloques. No podemos hacer nada más por ti sin cirugía estética. Gracias por llamarme guapo. Maldita seas. ¡Uh! ¡Mariquitas! Mariquitas igual a felicidad. ¡Ah! Voy a por mis bloques de lodo. ¡Bloques de lodo! Creo que ya tenemos suficientes bloques de lodo. ¡Pero rico, pon más! Vale, 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 vale. Yo pongo más bloques de lodo. El lodo es igual a felicidad. ¿Pones lodo? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? Pon lodo en tu vida. Ya está. No tiene más. Yo que sé. Así mismo. Encima me hacen caso, madre mía. Yo no sé cómo ni por qué habéis llegado hasta aquí. Pero, 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 pero os lo agradezco. Votaciones al arco de platino. Yo, yo, yo también, yo también. Sí, esto es algo platino. ¡Sí, sí, sí! ¡Que seas un arco de platino! ¡Que se lo haga mismo! Oye, ¿quién hay? ¿Quién hay en la calle? ¿Sí? ¡Arco de platino! ¡Venga! ¡Arco de platino! Lo habéis querido así. Con megáfonos y toda la gente, loquísima. La verdad es que la doctora siempre me gusta tenerla justo donde está el respawn o muy cerca por si acaso me mataban cuando jugaba con alguien y demás para curarme rápidamente y volver a ayudar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué has venido? Da igual, bienvenida. Te dejo pasar. Adelante, pase usted. Me entran ataques de densidad cuando hay mucha gente cerca. Nadie le gusta ir con gente cerca. Madre mía. ¡Anda! ¡Qué guay! Gancho de ardilla. Se agarra a los árboles como una ardilla de verdad. En el árbol. Formando parte del árbol. ¿Qué? Látigo de cuero. ¡15 daños de invocación! Licencia de gato. Se usa para que un gato llegue al pueblo. No me deja comprarlo. ¡Comprar! No tengo oro. Toma. Pilla. 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 ¡Vamos! Salta, salta, salta. Pequeños a la mantra. Que con mis flechas de fuego te convertirás en paga fantas. Segundo corazón de la jornada. 140. Lo he visto. En un momento. ¿Seguido? ¿Otro murciélago? Ya. No, hombre, no. No me tires. Ya, ¿estoy muerto? No. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Tendría que haber tirado de poción. ¡Ah! Es que fíjate. Todo lo que me acaban de dar. Una locura. Una locura. Ah, y para invocar el lujo de Chulo tiene que ser de noche. Llamamos a Chulo. Nos morimos, gente. Esto es un error. Esto es un error. Dije que esto era un error. ¡Ahora va! Bueno, puedo ir por dentro. ¡Taluego! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma, hijo de Chulo! ¡No, no, no, no! ¡Era broma! Contrar de muertes. Una más. Ahí hay que probar. Es de los más facilotes. Lo que pasa es que yo estoy jugando en extremo. ¿Por qué? Porque estoy loquísimo. Y la gente que estamos loquísima, pues jugamos en extremo. Madre mía. No veis nada ahora mismo porque se me ha ido todo. Ese ojo, además, puede aparecer solo. Puede aparecerte totalmente solo una noche de repente. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sergio, gracias por tu cumplido! Mi casa está guapita. Está guapérrima ahora mismo. ¿Qué se dice por aquí? ¡Guapérrimo! ¡El ojo de Chulo ha despertado! ¡Viene el Chulo, gente! ¿Por qué viene el Chulo? Madre mía, ya estoy muertísimo. ¡No tengo hecha de la plataforma! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay los ojitos, los ojitos! ¡Los ojitos pequeñitos, pero matones! Bueno, ustedes me disculpen. Yo venía por aquí. Espero que no se mueran. Si se mueren, por mala suerte. ¡Por favor! ¡Déjame en paz! Madre mía. Se estoy parando para arriba para que caigan las flechas en el ojo, pero no va a suceder. Bueno, ahora hay que intentarlo. Vamos a intentarlo. ¡Guau, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Eso es! Madre mía, la estrategia. ¡El estratega me llamaban! Esto me pasa por haber llamado a Chulo, que ha tenido un porcentaje de salir. Oye, ¿me curas de nuevo? Madre mía, me estoy gastando todos los dineros, gente. ¡No! ¡No! ¡Ha entrado en fase atómico brutal del infierno! ¡En la cara no, que vivo de ella! ¡Venga, chao! ¡Hasta luego! ¡No le he quitado ni la mitad de la vida! ¡Ah! ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué? Madre mía. ¡El ojo! ¡El ojito! ¡Ojo, ojito, ojete! ¡El ojete del chulete! ¡El ojete del chulo! ¡Ah! ¡Muero! No sé cuánto dinero me queda, dos de oro, podemos hacerlo. Como amanezca, desaparece, es lo único malo. ¡Ja! Esto no te lo esperabas, ¿eh? ¿Quieres ver cómo acaba la batalla épica? Pues entonces dale al siguiente vídeo, o si no, pues habrán que esperar un poco si todavía no existe. ¿Ve?